Esta vez quiero compartir contigo una navaja excelente para tu EDC de la marca Rive Knives. Vamos a checarla después de la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC y como siempre es un gusto poderlo saludar nuevamente y en esta ocasión quiero mostrarles una excelente navaja para EDC, la cual a mí en lo personal me gustó muchísimo y es de la marca Rive Knives. Anteriormente había tenido oportunidad de mostrar otro de los modelos de los amigos de Rive Knives, es el modelo Rogue, la verdad es que me gustó muchísimo. Como podemos ver aquí en la caja nos muestra su página oficial de los amigos de Rive Knives, ahí pueden checar todos sus modelos y pues ahora vamos a checar y ver qué hay dentro de esta caja. Primeramente vemos que el modelo se llama Recon, sin duda es un modelo muy bonito, así que vamos a ver cuáles son sus especificaciones. Aquí vemos que es una navaja pequeña, abierta totalmente, mide 15 centímetros y cerrada 9 centímetros. Así que también podemos ver que cuenta con un acero de 2. El modelo que me hicieron el favor de enviar es el Recon Ghost. Así que vamos a abrir esta cajita para poder ver qué hay dentro de ella. Aquí vemos que en el interior también viene grabado el nombre del modelo de esta navaja y pues en un costado viene el logo de la marca. Así que muy bien, muy bien presentadas las navajas de los amigos de Rive Knives, muy muy bonitas. Y pues ahora sí vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Y aquí ya tenemos la Recon Ghost. Es una navaja pequeña, como les comentaba, no sobrepasa los 15 centímetros y pues sin duda es una navaja totalmente de cera. Aquí dentro también nos comentan algunas otras especificaciones de la navaja y pues creo que esta navaja pinta para ser de las consentidas. El tamaño está excelente. Muchos de ustedes saben que yo me inclino por las navajas pequeñas, por la comodidad de llevarlas en los bolsillos. Y aquí vemos que la Recon Ghost viene con unas cachas en G10 en color... Yo las ubico más como cachas tipo jade, color jade. Los amigos de Rive Knives les llaman a esta versión Ghost, la versión fantasma de su modelo Recon. Así que vamos a llamarle de esa manera. El G10 está bastante bien trabajado, se siente muy padre al tacto. Vemos que en las esquinas viene el logo de la marca de Rive Knives y vemos que cuenta con un bloqueo Barlock. Así le llaman a este tipo de bloqueo. Es una barra transversal la cual va a desbloquear la navaja. Cuenta también con un clip de bolsillo semiprofundo. A mí en lo personal me hubiera gustado que fuera totalmente profundo. Viene en color negro, así que combina perfecto con estas cachas de esta Ghost. Y como podemos ver, viene con una hoja tanto. Así que la hace una navaja muy táctica, con un tamaño pequeño, pero la verdad es que se ve genial. Para todos aquellos que gustan de las versiones tácticas, pues esta Recon es una excelente opción. Viene en este color o más bien en esta versión Ghost o también en otra versión en color negro que se ve padrísima. Y pues sin duda es una muy bonita navaja. La apertura es bastante cómoda, es muy fluida. La podemos abrir directamente desde el bloqueo o bien apoyarnos del perno de pulgar. Así que muy fluida, bastante, bastante cómoda la apertura. Realmente me sorprendió. El cierre es muy, muy cómodo. Y pues sin duda es una navaja muy, muy bonita. Así que está bastante bien diseñada. El tamaño está excelente para llevar en los bolsillos. Tal vez el único pero que yo pondría sería el clip que no es totalmente profundo. Pero de ahí en fuera me gusta mucho el diseño. Esta hoja tanto está hermosa. Es un acero D2 con el que cuenta la hoja de esta navaja. Y pues ahora quiero hacer una comparativa de tamaño con algunas otras navajas. Incluyendo la navaja de los amigos de Rye Knives. Esta fue la primera navaja que me hicieron el favor de mandar. Es el modelo Rogue. Esta navaja también es muy pequeñita. Esta te cabe en los bolsillos pequeños de los jeans. Es bastante, bastante pequeña pero el diseño está espectacular. Como podemos ver aquí a comparación de la Recon Ghost ya es muy pequeñita. Así que si te gustan este tipo de navajas. Estas dos son unas excelentes opciones para navajas de desee. La Recon Ghost con ese estilo táctico se ve bastante bien. Y pues la quiero comparar también con la Pillar de CRKT. Esta no es porque sea similar sino que en tamaño son muy parecidas. Así que si tú tienes la Pillar para que te puedas dar una idea del tamaño de esta Recon. Es una navaja pequeña totalmente bolsillera. Son muy cómodas de usar en tu día a día. Así que son muy buenas opciones de navaja para EDC. Tenemos la Rogue. Es una navaja súper pequeñita. Pero también con un estilo muy bonito. La Pillar esta es sin duda una navaja que cualquiera tiene que tener porque es muy muy buena navaja. Y pues la Recon. Esta navaja que de verdad me sorprendió. Me gustó muchísimo. El diseño está padrísimo. Y ahora con ayuda de esta báscula vamos a pesar la Recon para ver cuánto pesa esta navajita. Vemos que pesa 71 gramos. Así que es una navaja súper ligerita. No la vamos a sentir en los bolsillos. Y pues sin duda no deja de ser una excelente opción para tu EDC. Vamos a hacer las pruebas de corte. A ver qué tal viene afilada esta navaja de fábrica. Y pues con esta hojita me voy a ayudar para ver qué filo trae esta Recon. Vemos que es un filo normal. No es nada fuera de lo común. Vemos que se traba un poquito al querer hacer el corte. Y pues yo creo que sí va a necesitar una buena pasada con el afilador para dejarla con un filo bastante bastante decente. Así que es un filo regular. Vamos a dejarlo de esa manera. Obviamente se puede mejorar sin ningún problema. Y eso no demerita lo hermosa que está esta navaja. De verdad que está muy muy bonita. Me gustó muchísimo. Sin duda va a ser de mis navajas favoritas. El diseño está padrísima. Vean qué bonita hoja en color negro. Se ve muy bonita. Y pues sin duda esta Recon va a ser una de mis consentidas. Así que pues si te gusta esta navaja. Recuerda que en la descripción voy a dejar los enlaces de la página oficial de los amigos de Ripe Knives. Ahí vas a poder ver las versiones. Son cuatro versiones si no mal recuerdo de esta navaja. Ya puedes escoger la que más te guste. Y pues sin duda es una excelente opción. Y de paso checa sus demás productos. Tienen unos muy bonitos. Está la Rogue y otra especie de Prybar. También está bastante bastante padre. Y pues aquí te lo voy a dejar en la descripción todos los datos de los amigos de Ripe Knives. Así que sin más amigos. Espero les haya gustado este video. Y si fue así regálame un like. Comparte el video. Suscríbete. De verdad eso me ayuda muchísimo. Y pues les mando un gran saludo. Y seguimos en contacto. Chao. 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 ¡Suscríbete!